Durante la mañana, autoridades del distrito recuperaron un lote que durante varios años se había convertido en foco de basurero, inseguridad y poniendo en riesgo la salubridad de los habitantes de la localidad de Suba, en el norte de la ciudad. Este espacio de unos 15 metros cuadrados durante 20 años fue el dolor de cabeza de la comunidad aledaña a la calle 170 con carrera 54, que por tranquilidad de sus vecinos, hoy fue recuperada por la alcaldía local de Suba, Secretaría de Ambiente, el Lime y la decimotercera brigada del Ejército Nacional. Lo importante es que la ciudadanía bogotana tenga una dinámica de identidad y reconocimiento de la importancia de su estructura ecológica principal, que no basta con sacar la basura y el problema de su casa y dejarlo en el espacio público, sino tener comportamientos ciudadanos de defensa del ambiente, defensa de la vida y defensa de lo público. Vecinos de barrios como Vistabella, San Cipriano y Villa del Prado, entre otros, descansaron con la recuperación de este lugar que se había convertido también en foco de inseguridad. Para nosotros ha sido muy bueno que recuperen este lado porque nosotros nos tocaba, cuando estaban los horreros, nos tocaba pelear con los horreros para que no botaran aquí el desecho de obra. Porque esta zona estaba invadida no solo de animales muertos, sino ya era zona para que muchos, como se dice, visitaxistas, se tomaran esto para otras cosas. Por su parte, el Lime hace el llamado a la comunidad para evitar arrojar escombros en sitios comunicándose a la línea 110 para que ellos recogen los escombros y evitar que lugares como este se deterioren por falta de cultura ciudadana en algunos habitantes. La recogemos siempre llamándonos a nosotros, 10 lonas no tienen costo. La obra, que terminará de concluirse en 15 días, dejará a la comunidad un espacio más habitable con la creación de un jardín cultural con materiales reciclables y llantas abandonadas en este mismo lugar.